Esta es una historia de muchos días Eres la única mujer Eres que me hizo ver el amor que yo Creía en tu amor Pero fue un amor que yo Con el heroísta quisiste Pasarte de risa porque yo Creía en tu amor Pero fue un amor que yo Me enamoraste Dime la verdad, me amaste con la suerte Que yo no soy el mismo Me enamoraste y no sé por qué razón Dime la verdad, me amaste con la suerte Que yo no soy el mismo Me enamoraste y no sé por qué razón ¡Woo! 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 Gracias por ver el video.